Estamos en el paraje de San Juan del Monte y al fondo vemos una de las cascadas que están en las faldas del cofre de Perote. Lamentablemente ustedes recordarán que el año pasado, a principios del año pasado, la impidencia provocó un incendio. Pues se hizo un trabajo que desde aquel entonces anunciamos de valoración de cuánto árbol fue afectado y tratar de aprovechar y ayudarle al ecosistema a que rápidamente vuelva a reforestarse. Para esto se necesita de los científicos, de quienes estudian las cuestiones forestales e hicieron el programa, el plan de reforestación en esta región. Y ustedes pueden ver ya cómo existen varias líneas del material que se quemó, pero que ahora es aprovechado para evitar la erosión. Porque así como está ese escurrimiento, pues empieza en la época de lluvia a escurrir y empieza a arrastrar el material que hay, la tierra, y a la falta de árboles, pues obviamente empieza a erosionar el suelo. Y con esto se va conteniendo y además, pues se va ya observando cómo se va reforestando y obviamente nosotros estamos ayudando con la plantación de más árboles. Nos hemos apoyado mucho en la gente que conoce esto y pueden ver cómo hay zonas que se conservaron. Eso fue a partir de un análisis de qué tanto fueron afectados estos árboles. Cuando la copa se veía en buen estado, pues se conservaban y las otras había que tirarlo para hacer precisamente este gran trabajo. Y vean, se puede observar cómo está. Y se hizo a través de aprovechar también parte del material que, pues quedó, digamos, en un usable todavía, en una madera usable. Se vendió y con eso se pudo volver a hacer todo este trabajo. Ustedes pueden observar que no se hace, hay, se crean este tipo de erosiones y ahora lo que vemos es que no hay tantas. O sea, se logró contener y vino una lluvia bastante buena en este año y vemos que no hay la erosión que se pudo haber provocado. Y nos da gusto que al hacer este análisis, este trabajo de conservar lo que no fue afectado, se cargan los mantos acuíferos porque empieza el agua a captarse en las puntas de los cerros, en las zonas altas, con estos árboles que se conservaron. Que fue a través de un estudio, es decir, aquí no derrumben, se pueden recuperar y vean. Hay parte negra en los troncos, pero las copas verdes. Y fue el estudio que hicieron los científicos y de ir seleccionando. Y miren, nos da gusto que se haya logrado esto. Y así esta zona, después con la reforestación que estamos haciendo, pues también se va a continuar. Y esperamos que esto haga mucha conciencia en la gente de cuidar el medio ambiente. De buscar las formas de racionalización y la explotación de la madera. Que no abusemos, porque si conservamos estas zonas altas, con los árboles, abajo vamos a tener agua, que hace tanta falta para nuestras comunidades. Entonces, esa es la tarea que estamos haciendo en la Secretaría de Medio Ambiente. Y me da gusto constatar el trabajo ya, a un año, que se hizo y que se está logrando. Ya vemos incluso hasta pequeños arbolitos por ahí. Por ejemplo, ahí vemos, vean cómo ya empieza la reforestación. Está natural, pero pues se va a llevar mucho tiempo y por eso le echamos una manita. Estamos ayudando a la naturaleza y vamos a seguir así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.